que hermosa bendición estar con ustedes hermanos estamos en la presencia de dios estamos exaltando su nombre estamos rindiéndole honor gloria y alabanza y ahora venimos para considerar la palabra de dios y busco con la misma fortalecer nuestras almas fortalecer nuestras vidas y que al final de la predicación podamos en verdad entender que circunstancias como éstas vengan o sean nosotros podremos estar de pie porque la gracia y la bondad de dios es nuestra nuestra fortaleza y el tema de hoy precisamente tiene que ver con eso en dios está nuestra fortaleza el texto bíblico a referirles lo vamos a ver en tres versiones diferentes se encuentra en el libro de efesios capítulo 6 versículo 10 la versión del 60 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza la nueva traducción viviente dice una palabra final sean fuertes en internacional dice por último fortalezcanse con el gran poder del señor como ya lo mencioné esta carta fue escrita por el apóstol pablo cuando él se encontraba preso en roma lo que él está buscando es precisamente fortalecer a los hermanos de efeso fortalecerlos en la fe las condiciones externas por las que ellos están pasando que posiblemente el apóstol podía ver de otra manera la situación porque él estaba detenido él estaba preso no tenía capacidad de movilizaciones entonces él está pensando en los hermanos en la versión del 60 me gusta la ternura con la que les dice hermanos míos él quiere que esos sus hermanos hermanos del alma puedan estar conscientes de quienes ellos son cuál es su estado cuál es su condición antes les ha dicho ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con cristo les ha dicho por eso ustedes estaban sin dios y sin esperanza pero ahora ustedes han resucitado son hijos de dios lo que equivale a que ellos nos a que ellos no se deberían de estar viendo inferiores a otros particularmente a los judíos porque ellos tenían también una posición extraordinaria maravillosa de parte de dios porque dios los está considerando precisamente como sus hijos por otro lado esta fortaleza que él está buscando para ellos también los llevaría a un compromiso y ese compromiso era dar a conocer lo que en ellos residía de parte de dios a aquellos ya lo dijo anteriormente a los que estaban sin dios y sin esperanza pienso que esta escritura también viene muy bien para este momento porque necesitamos saber cuál es nuestro estado nuestra condición reconocerla pero no amilanarnos sino confiar y fortalecernos en él entonces el mensaje lo voy a separar en las tres ideas fundamentales que está dándonos el texto en primer lugar está diciéndonos por lo demás hermanos míos en segundo lugar fortaleceos en el señor y en tercer lugar y en el poder de su fuerza yendo por partes en primer lugar 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 veamos la primera oración la cual es por lo demás se dice que esta es una frase característica de Pablo implicando que él está a punto de cerrar de cerrar una carta y que usualmente él hacía una transición para un nuevo punto lo que él nos ha venido dando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 versículo 9 es un contenido ahora está para cerrar la carta y entonces pasa a un tema que es muy necesario para el desarrollo de la vida cristiana de sus hermanos en Éfeso si ustedes leen si ustedes leen y hoy hay tiempo en casa para poder hacerlo la carta San Pablo a los de Éfeso ustedes van a entender mejor lo que yo estoy transmitiéndoles a esta hora a través de esta predicación vamos a la segunda a la segunda oración que ya entonces está entrando en el tema dice fortaleceos en el señor ah pero si alguien me dice hermano Orlando y cuál es el tema el tema tiene que ver con la lucha espiritual el tema tiene que ver con prepararse está preparado para enfrentar las artimañas del maligno el tema tiene que ver precisamente con la armadura de Dios para poder hacer frente a los dardos del maligno entonces la segunda oración fortaleceos en el señor la palabra fortaleceos se dice que se deriva de la palabra griega dunamis que significa poder esta palabra dunamis significa lleno de poder o hacerse fuerte vea lo que está implicando el texto vea la intención del apóstol independientemente si padecían algo en lo general o esto tenía que ver eminentemente con asuntos espirituales porque el problema de la iglesia o del creyente no siempre es cuando hay problemas aún cuando hay ventajas cuando hay estabilidad allí también en esa fuente o en esa en esa situación está puede operar el espíritu de maldad y entonces necesitamos distinguir independientemente entonces cual sea la situación es necesario dotarnos de poder y este poder del cual el apóstol está hablando y yo tomo su palabra este poder procede de Dios no es otra fuente hermano aquí no es de ir a hacer consultas espirituales a personas antagónicas a la fe cristiana a la fe auténtica que es en Dios sino esperar que si no tenemos capacidad no tenemos sabiduría para poder entrar en esto o estamos atemorizados vamos a la fuente de nuestro poder y esa fuente es Dios entonces el apóstol Pablo nos anima a que le permitamos a Dios que nos llene de su poder ahora bien esta palabra fortalecemos el apóstol Pablo la está utilizando para enseñar que Abraham a pesar de que su cuerpo estaba envejecido y Sara era estéril lo flaqueó sino que se fortaleció en fe quien no conoce la historia de Abraham quien no ha llegado a decir que Abraham es el padre de la fe quien puede poner en tela de duda quien era este hombre en cuanto a su parte relacional con Dios este hombre es el auténtico padre de la fe y nosotros espiritualmente tenemos raíces en ese nombre en ese hombre Abraham estaba lleno de fe y no dudaba fortalecido porque había llegado al pleno convencimiento del poder de Dios y saben algo el secreto de la fortaleza de Abraham fue la adoración vamos a los primeros capítulos del libro de Génesis particularmente del capítulo 12 y lo vamos a ver como un hombre de altares como un hombre de adoración esa parte es muy importante en la vida nuestra ser auténticos adoradores y cuando se trata de adorar a Dios de entrar en su presencia ese momento se nos permite dotarnos de gracia, de misericordia, de poder, de autoridad y podemos enfrentar cualquier momento o situación entonces el secreto y la fortaleza de este fue la adoración él le daba la gloria a Dios él sabía que Dios estaba cumpliendo un propósito en él vemos que hay como curvas bajadas y subidas en su vida, en su accionar pero pienso jamás se desenfocó del trato que Dios tenía con él y esto es muy importante que usted y yo lo pensemos hermanos que las circunstancias no nos desenfoquen que podamos tener puesta nuestra mirada totalmente en él porque nuestro final no es el mundo nuestro final está en el mismísimo cielo en la mismísima presencia del Señor también el apóstol utilizó la palabra fortaleceos para decirle a los filipenses que él podía vivir en cualquier circunstancia tanto en la escasez como en la abundancia es aquí donde aparece ese texto que utilizamos tantas veces ¿sabe cuál es? Filipenses 4.13 recuerda cómo se lee ¿verdad? todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece ese versículo si usted va a ver el contexto lo va a ubicar independientemente de cómo sea el momento que se esté viviendo él dice más adelante que él ha aprendido o antes que él ha aprendido a estar tranquilo con Dios sea en abundancia o sea en escasez porque todo lo podía en Cristo no sé si nosotros podemos tener esa capacidad de Pablo yo no sé cómo está usted hoy pero hay un temor y hay un temor que se llama después de la pandemia ¿qué? hermanos si lo tenemos como humanos porque estamos envueltos en este ambiente de mundo de tierra podemos nosotros sobreponernos fortalecernos y decirle a Dios Señor si yo estoy hoy con vida te doy gracias y si me das los días que vienen te doy gracias porque sé que cada día vendrá acompañado de tu bondad de tu provisión de tus milagros me propongo envolverme en lo sobrenatural contigo y esperar fortaleciéndome en ti porque eres tú la razón de mi vida la tercera oración que encontramos en el texto es la siguiente y en el poder de su fuerza se dice que la oración el poder de su fuerza está llena de significados note poder y fuerza tiene que ver con intensidad del poder intensidad del poder y por otro lado el poder en sí mismo por lo tanto estas palabras se pueden traducir como finalmente permitan ser hechos fuertes en el poder de su poder literalmente el poder de su poder nosotros no tenemos poder hermanos cualquiera que ande diciendo yo tengo el poder quiero decirle hermano que ese es un débil el poder del que el apóstol le está hablándonos y que nos invita a obtenerlo es el poder del señor y el poder en el señor que nuestras capacidades que nuestras fuerzas sean puestas a los pies del poderoso que se fortalezcan nuestras fuerzas en la presencia de Dios y que si tenemos que decirle Dios siento que me estoy debilitando siento que no tengo fuerzas siento que no voy a poder o no puedo con esto si usted humildemente y de lo profundo de su corazón se lo dice el Espíritu Santo vendrá y hará lo que está diciéndonos acá nos va a dar fortaleza nos va a dar poder y no es un poder común y corriente por otro lado debemos permitir al señor que nos llene con la misma esencia y sustancia de su poder de cualquier forma que traducamos estos versículos o este versículo Pablo está hablando acerca de muchísimo no de poco de muchísimo poder los creyentes que son fuertes se vuelven así porque le permiten a Dios literalmente la impartición de su fuerza y de su poder él está precisamente con esa disposición recuerdan ustedes a Sansón él no tenía poder propio no era inherente eso venía de Dios y recuerdan la valentía de David ahí con unas piedritas con una onda con un gigante bien armado vea como lo dotó Dios de poder de valentía tú vienes a mí con espada y jabalina más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos al que tú has desafiado hoy Jehová te entregará en mis manos conocemos la historia yo sé que muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia la leemos en un contexto literal histórico sí es es histórico pero usted sabe que el Espíritu Santo lo que hace con esas historias es motivarnos estimularnos a la fe y a la confianza para que aterricemos diciendo si lo hiciste con ellos también también lo harás con nosotros porque el Dios de ellos es mi Dios y mi Dios eres tú Señor y tú estás sentado en tu trono alto y sublime entonces de cualquier forma que se traduzca el versículo Pablo nos está hablando de mucho poder los creyentes que son fuertes se vuelven así porque le permiten a Dios literalmente la impartición de su fuerza este poder de su fuerza o escúchelo llega cuando reconocemos que dependemos de Dios le buscamos en oración leemos su palabra y escuchamos su voz sé que el enemigo usará cualquier circunstancia y cualquier método para llevarnos a sucumbir en nuestra fe le invito entonces a que siga leyendo de Efesios 6 del 10 para adelante o para abajo cuando él nos dice decir el Señor que tomemos toda la armadura de Dios y con esta armadura vamos a salir a vencer cualquier estrategia o situación que el maligno nos imponga vamos a fortalecernos totalmente en el poder de la fuerza del Señor y seremos vencedores por otro lado mire miremos a nuestro interior y reconozcamos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo el espíritu que se está moviendo que está destruyendo que está congojando que está tribulando no es mayor que el espíritu que mora en nosotros el espíritu que mora en nosotros es el espíritu santo que es Dios mismo del que Jesús dijo no le voy a dejar solos yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo si usted ve su pasado cuántas victorias obtuvo cuántas victorias se enumera pues sume una nueva victoria este día sume una nueva victoria en el nombre del Señor declarémonos todos juntos como vencedores como victoriosos porque el que está en nosotros es todopoderoso por lo tanto allá a través de Isaías el Señor dijo escóndanse en su aposento en este caso nuestro aposento se llama Dios se llama Jesús y en ese aposento permanezcamos y ahí fortalezcamos y podamos juntos profetizar podamos profetizar que los días en el Señor van a ser mejores para nosotros no estoy diciendo que fuera de dificultades en medio de las dificultades nosotros vamos a estar seguros que pasaremos por este desierto pasaremos ese Jordán y llegaremos a nuestra tierra prometida nuestra tierra prometida puede estar precisamente en los días venideros aquí en el mundo que vivimos y si esa es nuestra esperanza si esa es nuestra confianza bendito sea el nombre del Señor por otro lado si usted entiende que el mundo irá de mal en peor estoy hablando del mundo usted va a subir su mirada y dirá Señor esto está feneciendo pero en ti en ti está lo eterno en ti está lo que mi alma anhela poseer y obtener y eso será de acuerdo al tiempo que tú tienes señalado concluyo entonces con las palabras con las que iniciamos por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder y en el poder de sus fuerzas oremos Señor gracias te damos por el llamado por la invitación que nos hace a través de tu palabra y gracias te damos porque ese poder reside en ti y tú lo transfieres a nosotros para que podamos ser vencedores del enemigo al que tú ya has vencido porque Satanás está derrotado y toda estrategia y artimaña que él utilice no tiene la fuerza no tiene la capacidad con la que él desea que sucedan y que nos cubran y que nos derroten eso Señor esa fuerza la perdió cuando tú dijiste en la cruz consumado es y cuando saliste del sepulcro eterno Dios abraza a mis hermanos hoy fortalece a mis hermanos hoy abre sus ojos para que vean que son más los que están con ellos con nosotros que los que están contra nosotros y danos entendimiento de que tú no estás fuera de lo que pasa sino que lo conoces en detalle y que tienes la capacidad de darnos victoria en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos si alguno está enfermo sánalo y si hay alguna clase o situación de necesidad súplela conforme a tus riquezas en gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amigo si usted no ha entregado su vida a Jesús hágalo este día abra su corazón pídale perdón al Señor y Él es amplio en perdonar no hay pecado que el Señor no perdone Él le puede perdonar a esta hora si usted tiene la voluntad de ser perdonado crea en Jesús y por ello usted va a obtener la vida eterna muchas gracias hermanos que Dios los bendiga y que tengan un buen tiempo en estos días mediante la bondad y el amor del Señor una vez más Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga